Got it, eco, díselo, que corazón ah, de que estas hecho, you know Si las miradas mataran, todo el tiempo usaron, agabaron, cura me acompañara siguiendo en una caravana Si fueran por mis enemigos, a la mesa me traerían, una víbora de carne y vinagre de bebida Me crucificaran en un acto crudo homicida, pero se equivocan, me levantan y yo con salud y vida Si por el gobierno fuera, los raperos no existieran, no en la sana calabozo y con la pena de muerte nos dieran Este es el que pisotea y el que ayuda al ser humano, existe el buen amigo que es leal con un hermano La sangre pesa más que el agua pero mide la bien, existe sangre sucia, fíjate caña a ver Porque hay corazones con herida, corazones con ira, corazones con furia, situaciones de millones de corazones Con miedo, corazones sin cero, corazones guerreros, corazones traicioneros Soy de la capital del crimen y en el aire se percibe un espíritu de muerte que devora lo que vive Si fuera por mi reuniría a todos los caceríos, proponiendo un atrevo en nombre de los que se han ido Yo les diría a mi gente, yo solamente aquí soy un valiente Que les pide que no derramen ya la sangre inocente, arreglen como hombre y no se fallen mutuamente Pero sé que es un sueño perdido, como ven los tres partidos unidos luchando por el bien de Puerto Rico No ven que en medio cree la educación en los residenciales Necesitan más maestros, necesitan materiales, para crear más líderes y menos criminales Hay corazones allí con problemas personales Si por mi fuera le daría para atrasar tiempo, sanaría las heridas del maestro en todo su cuerpo Me paraba en las manos de aquel centurión con su lanza También en el acto me tendrían que dar matanza Lo bajaría de la cruz estando moribundo Pero tuvo que morir para salvar al mundo porque hay Corazones con envía Corazones con vida Corazones con furia Situaciones de millones de corazones Con miedo Corazones sin cero Corazones gay Lero Corazones traicionero Es que en el mundo hay corazones que se creen sabios en su propia opinión Pero acaban su fin porque andan en caminos de perdición Hay corazones que no perdonan a sus hermanos Pero tú sabes que así mismo Dios no los perdonará por sus pecados Hay corazones que ayudan sin pedir nada a cambio Y por su nobleza encuentran el progreso a diario Hay corazones traicioneros Que les gusta engañar a los corazones sinceros Pero más vale el segundo Que el dinero del mundo entero Y existe aquel corazón maligno Que nos atormenta con nada del escalido Pero hay un corazón más poderoso Que nos protege Que jamás y nunca será vencido Y el que lo busque y lo encuentre Para siempre será bendecido Refúgate en sabiduría Situaciones de millones de corazones